España, Barcelona. Sí. ¿Todo bien? ¿Y tú? ¿Habrás español? ¿Poco? ¿O cuánto habrá? ¿De dónde eres? ¿De dónde eres? Ah, Francia. ¿De dónde eres? 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 A running hurrican rata Sometimes you just gotta show off And show out Snapmare takedown He goes for the quick pin attempt Not much behind that pin attempt Too early for that pin attempt Return fire on Rey Super kick What type of game plan can we expect to see From Rey Mysterio here tonight Corey I don't know if Mysterio ever sticks to one plan He seems to approach every opponent With a different viewpoint Which is what has made him so successful That level of research and preparation For an opponent is something that sets Rey apart From the rest of the pack Oh what a drop kick On the mark Into the corner now Stop Cole with the boot Hooked up DDT Hey, Steer's clear of that No se me escucha me Drives his opponent down with a Yorinagi Boom, what a right Mysterio counters quickly Quick strike to the lower body Right to the knee Making it that much harder to stand That much harder to fight back Roman Reigns Oof Turned it into a jawbreaker John Cena Oh, I had that well scouted Oh, the rock coming Kick to the gut Hooked up Under DD Stiff kick Will this be enough? No early kick out He couldn't make much of that pin attempt Runnin' Hurricanrana Quick reflex is so important In a match like this Familiar territory From his Flying Turned around By a big powerbomb Listen to the bass Listen to the bass But I don't listen to it I'm here in the part Back in under the ropes Oh, costly error there He's got him down Is this it? Immediately powers out He is still very much in this A running Hurricanrana Beautiful Agility like that That is what can set you apart From the rest of the locker room Both knees into the face Call the and one For Melo after that No llego No llego Looking for a high-risk move From the top Diving elbow drop Are you kidding me? Looking for the victory Still only got one He's still got life In this matchup Carmelo Hayes With a suplex Into it Conor Hayes landed that Perfectly One Two Oh, kicks out Kicks out I absolutely thought It was three Not right out We all thought it was over Everyone but Mysterio That is And it may just Take going to the well One more time With that maneuver To gain the pinfall DDT Fires back With a knee Across the midsection Quick exchange Of counters There Bicycle knee strike On the jaw Haymaker after haymaker It looks like we've got ourselves a brawl here Slugging away with everything they've got The willpower The sheer guts Of these two Kick to the gut Hooked up DDT Rey Mysterio Is in some serious trouble Carmelo Is just unloading attacks Look at this Crossbody To the floor That is tossing your own body around Without a care Taking no account For their own well-being And he gets delivered Back into the ring Wow Springboard attack And his eyes are piercing Through the opposition now That's gonna hurt Getting up But doesn't have a clue What's coming at him Carmelo Hayes Gonna turn a suplex Oh my goodness What a cutter And that can keep Rey down Two count And yes Carmelo Hayes gets the win Here is your winner Carmelo Hayes Se me escucha chat Hola Se me escucha chat Si no Ahora si Por que se me escucha Se me buggeo Bug 2kbugs Se me buggeo Ahora Ahora Y fuerte Pero en la parte Se me escucha más El juego A ver Espérate Un momento Oh The Rock Venga Venga va A ver si te sabes The Undertaker What's your name What's your name Maxime My name My name is Jonas Jonas Yes What's your name What's that What's your name To Do毒 Like What's your name Is La que has Pasado David I see It's It's No se escucha el chat ahora No se escucha el juego, osea mi volumen se escucha ¿Me escucha? Ah vale ahora Como el agua spam de mi canal gente Vaya Uff Ah Ya me cago en todo No te da vergüenza pagar 10, 100 de leds tan ricos Pobre lo compraste cuando estabas acertando Uy Uy ¿Es suficiente aquí? No No Supongo que tienes que tomar el golpe Pero todavía es demasiado rápido para cerrar este ¿Estás listo para hacer eso? Es una corta camisa de vuelta a Jabroni Drive para ti Ya ha absorbido algunos daño Sí, la roca poniendo el foco a la mano Uy No No Movimiento personal Ahora sí Es prácticamente... El tiempo ha llegado para restar en paz Vaya Vaya Vamos ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Un! ¡Uff! ¡Qué increíble poder! ¡Tienes que me confundir! ¿Qué pasó? No lo sé, pero creo que se ha caído el piso en esta arena Veo un poco de shock en la cara de The Undertaker Ha terminado tantos matchos de esta manera Pero no esta Ha ido justo en el turno Y es The Rock Con la reversión Vaya 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 ¡No! 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 Vaya 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 Y aquí hay entretenidas, ¿sabes? Pues esto es muy falso. Pues a la gente, pues a la gente que le gusta. ¡Vamos! ¡Vamos! Mejor juego a Poe, sí, ahora juego a Poe. ¡Vaya! ¿Cuál? No sé por qué compramos eso. ¡Esta es got! ¡No! ¡Uf! ¡No! ¡Ahora! ¡No! ¡No! ¡Fucking cuerda! ¡No! 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 Tengo que pensar que estos competidores esperaban que esto sea un desafío difícil Incluso así, en este momento las cosas se vuelven más y más peligrosas La fatiga empieza a bajar y no sabes exactamente si tienes todas tus mentiras sobre esto Eso podría rápidamente llevar a error ¡Qué coño canjeado! No sé qué has canjeado, a ver a qué Ese es el que me devuelve en mis tazas Vaya ¡Ahora! ¿Cómo? ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora va para la victoria! ¡¿Puedo cerrarlo?! ¡Suscríbete de no obtener un count de dos a este punto! ¡Oh! ¡Bien! 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 ¡Uy, Prayer! ¡Uy, Prayer!